3, 2, 1, estamos en la transmisión del loco del peluso y seguimos con la caja del filtro del aire de la cuatrimoto itálica 150 o 180 ya quedamos que, obvio los filtros de alto flujo de los pequeños no sirven o de los chiquitos que presten atención para que no estén sufriendo que me digan oye peluso ya lo compré y no pues no me funcionó pues ya ahí subió el vídeo pero hoy se va a tratar sobre esa manguera horrible que si se dan cuenta es un dolor de cabeza porque con el tiempo se va haciendo dura y se va saliendo, o sea entra aquí en el carburador y esta ya si se dan cuenta ya ni entra, duraba más tiempo afuera que adentro y me he tardado un montón en meterla pero bueno ya para reparar esta caja ya lo desmonte pues fui a los hules y si se dan cuenta aquí está, entra bien bonito, está suavecita y obvio que esta manguera me la vendieron pero es, me salió 70 pesos es de las terminales de dirección no sé de qué pero conocidas como bieletas, son cubrepolvos de bieletas y pues ahí está bien fácil para que la reparan se salió 70 pesos y obvio que le sellé con silicón porque no quedaba, esta la quise, la busqué y no, se dan cuenta viene doble ranurado, imagino que otra moto lo utiliza o lleva una separación, no sé si sea de la 150 sea más corta o más larga pero esta es de la 180 que trae un espacio pero bueno ahí está y de hecho ya estaba harto porque para meterle un relajo y ya no daba la manguera como que se encogió pero bueno ahí está ya igual el filtro, este ya lo conseguimos nada más viene la parte del filtro interna, las esponjas de los lados no vienen sale 47 pesos en marca itálica, ya saben que pues más chino que lo chino pero bueno ahí está el remedio para que lo vean, para que lo vean y no anden sufriendo porque si está un poquito caro todo el conjunto a muchos se les puede ser barato pero bueno entre llantas y tonterías acabamos sufriendo pero bueno este es un consejo de Peluso TV yo los dejo un saludo a la tía justa y al tío nos vemos, adiós